Oye, hablando ya ahora un poquito de la actualidad, y señores, seguimos con Gax, un gran comentarista de obsequio, un hombre que conocemos de muchos años, de 10pm, y siempre haciendo la mancuerna con Miguel Ángel Cebrejo. Gax, la pelea, como mencionábamos, porque yo siento, y yo lo escribí así en el periódico hoy, yo siento que Rolando Romero le ha robado el show a Gervonta. Que no es muy difícil robar, que Gervonta no habla mucho. Pero Rolando Romero ha sido la estrella mediática, para ponerlo de un punto de vista. Hablando, como tú dices, hablando, hablando, hablando. Le preguntaron por Devigenia y dijo, ¿quién carajo le importa Devigenia? Si Devigenia es lo más aburrido que hay por ahí. Y dijo que los peleistas, ha sido un show con su ropa, con su forma de hablar. Ok, digamos que Rolando Romero ha ganado la batalla mediática. ¿Pero podrá Rolando Romero ganar la batalla deportiva? Yo la verdad, yo veo, cuando veo a Romero y veo a Gervonta, veo dos calidades de boxeadores muy distintas. Gervonta es un boxeador de lo mejor de la élite del boxeo mundial. Y el muchacho Rolando Romero habla mucho, pero más allá de su récord invicto, creo que tiene 14, 12, 12 knockouts. No ha enfrentado realmente a un boxeador que tú digas, fíjate, hay que tomarlo en cuenta. Y sobre lo que tú mencionas, sobre la venta del pay-per-view y toda la promoción. Yo les digo una cosa y no se molesten conmigo. El único cubano que yo conozco que compra pay-per-view se llama Willy Suárez. Los demás cubanos ven las peleas por la izquierda, la ven con link piratas. Los que compran las peleas son los mexicanos, esos venden la casa, venden el carro. Si pudiesen vender a la mujer, la venden también con tal de ir a apoyar a su gente. Esos son así, pero por lo menos los cubanos que yo conozco acá en Miami. Tengo muchos amigos cubanos, siempre me andan preguntando, oye, un link ahí para ver la pelea gratis. ¿No quieren pagar el pay-per-view? Como te digo, el único que paga el pay-per-view es Willy Suárez. No conozco a otro. Y lo pagan en Las Vegas, lo pagan en Las Vegas. Y lo pagan en Las Vegas, sí. Si estuviera en Miami, tampoco pagaba. Aquí no paga nadie el pay-per-view. Ahora, ahora, ¿qué puede hacer Romero? Porque yo también digo una cosa, Gax. Gervonta, viéndolo fríamente, es mejor que Romero, fríamente. Pero todos sabemos que Gervonta es un problema caminando. Ha tenido muchos rollos fuera del ring y hay que estar encima de él. ¿Qué tipo de Gervonta tú esperas ahora que parece que es la última pelea contra Floyd Mayweather? Yo siempre digo esto. Sospechosamente, Floyd Mayweather no ha estado en ningún evento de esta pelea. Hay que recordar que esa pelea estaba programada para el mes de diciembre. Esa pelea de Romero y Gervonta. Y acordémonos de los líos que tuvo ahí de agresión sexual. Este muchacho Romero que tuvo que ser desbancado. Tuvo que dejar la pelea para arreglar su situación. Después Gervonta tuvo una lesión en la mano. Se ha ido postergando, postergando. Y finalmente, en el Barca-Lex 7 de Nueva York vamos a ver la pelea, ¿no? Ya mañana. Pero yo, ¿qué tendría que hacer Rory Romero? No sé. Yo no veo cómo él le pueda ganar a Gervonta, pero en el boxeo está escrito. Todo es posible. Pero si uno va y mira los bombios de Las Vegas, ahorita mismo me parece que está 10-1, 11-1, 12-1, arriba Gervonta. Y cuando los apostadores hacen sus apuestas, sabemos que de tontos no tienen nada. Oye, mira, ahí está mi hermano El Guaso. Y dice El Guaso, este tipo vino a hablar mal de los cubanos. Víjitos, sí, ahí está hablando mal de los cubanos. Gastoncina. Déjalo que sea feliz hablando mal de quien le dé la gana. Pero yo no estoy hablando mal de los cubanos. Bueno, que la gran mayoría le guste caminar por los codos. No es culpa mía. Bueno, pero eso también está generalizando. Pero no todos. Ya dije que Willy Suárez sí paga el pay-per-view. Bueno, pero vamos a hablar de gente normal. Vamos a hablar aquí de los que estamos aquí, de los que podemos responder en este momento. Por ejemplo, Ruzo Miranda, que es parte de la familia. A Ruzo Miranda, yo lo puedo preguntar de Bocedio y de Memei. No lo puedo preguntar de fútbol. Está perdido. 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 Está perdido, pero Bocedio... Le debe ir a Real Madrid, entonces, en el fútbol. No, no. Le va a Barcelona. Le va a Barcelona. Y ha tenido varios equipos. Le fue primero al PSG, después le fue al Chelsea, después le fue al City y ahora le va al Liverpool. Pero ahí está sufriendo. Ahora, Rolly Romero lo tenemos aquí. Gracias a Papi Tello por la donación. Gracias de todo corazón. Mi hermano, un abrazo por estar aquí con nosotros. A mí me ha dado asco la semana de la pelea y la promoción de Rolly Romero y de Gervonta David. Porque se paran el uno frente a otro y se ofenden y se recuerdan la madre. A mí me ha dado asco, sinceramente. Y aquí tenemos un videíto que quiero que vean en un momentito. Vamos a ver cómo lo vemos aquí, cómo hacemos. Espérense un segundito para verlo aquí. Les voy a decir, y es el de ayer, el cara a cara. A mí me dio asco. Porque ya basta de estar diciéndose, mother, 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 mother. Y chusmería una detrás de otra. Me imagino que si tienen hijos, cuando sus hijos vean eso, a lo mejor se molestan. Pero vamos a ver un momentico esta parte aquí para que lo comentemos y para que Gats nos deje tu comentario. Vamos a ver aquí si me sale y si me sale bien. Esto fue ayer en el cara a cara. Unbeaten fighters, two unbeaten fighters. Roley Romero, 14-0. Gervonta Tank Davis, 26-0. Es para la WBA Championship. Es una lucha por respeto. Saturday, May 28, Barclays Center. Bueno, eso fue lo que puso Showtime Pay Per View. Showtime en sus redes sociales. Le damos las gracias y le damos la cortesía. Pero es gas, Ebro, gas. Es una chumería detrás de otra. A mí me da mucha pena eso, de verdad. Basta ya que constantemente... ¿Ves cómo le dicen a Jordi Romero en las redes sociales, no? Le dicen el Ricardo Mayorga Cubano. O sí, dale con lo de cubano. ¿Y por qué lo de cubano, chico? Porque es cubano, ¿no? Romero, el Ricardo no es cubano. No, pero ¿por qué le dicen al Ricardo Mayorga Cubano? No, yo no, en las redes sociales. O sea, ¿por qué le dicen? Bueno, sí le están diciendo, no es culpa mía. Pero ¿por qué se lo dicen? ¿Qué es lo que hace? Ah, Ricardo Mayorga, el boxeador. No, el comentarista colombiano. No, 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 no. Si subes al comentarista colombiano, lo noquean rapidito. Te digo al boxeador. Ay, Dios mío, Ebro, sí. Ebro. Angelito. Sí, Jorrito. Jorrito. Tienes un invitado aquí, no sé si... No, no, es que está como... Se está quedando dormido como yo, como yo, Baile. Pasó un ave por el mar, como dice José Martí. Óyeme, es el punta Davis, Gak, es el punta en potencia, el mejor ligero del momento. Es mejor que Lomachenko, es mejor que Haney, es mejor que Camboso, es mejor que Ryan García. ¿Cuál es el potencial de Haney si no se pierde y se convierte en otro a Dian Brunner? El mejor ligero del momento, guste o no nos guste, es Camboso, ahorita. No, no, pero por título. No, yo te hablo en potencia. En potencia. Bueno, Yermontas pega muy duro, pero hay que ver. Acuérdate que a los grandes noqueadores, cuando tienen un oponente que le aguante la pegada. Y ojo, que me preguntabas hace un ratito, ¿qué podría hacer Jolly Romero en contra de Yerbonta? Si Romero le aguanta la pegada a Yerbonta Davis, la pelea puede cambiar. La pelea podría cambiar y aguanta este chico, pero no creo que le aguante a Yerbonta, que pega con un fierro, ¿no? Pega con un fierro. Pero en peso ligero. Por ejemplo, estamos hablando de este combate, y yo siempre he dicho que Canelo Álvarez es el campeón indiscutido en una de las divisiones más pobres del boxeo profesional. Porque la 168, a pesar que se hayan enfrentado a boxeadores invictos, como muchos, se rasgan las vestiduras y sacan pecho, especialmente los Canelo Lovers. Kei Lepland era pegada como Poli Marilinagui, no tenía pegada. Lo mismo Billy Joe Sanders. O sea, esos campeones invictos que les ha ganado, y hay que darle la derecha, hay que reconocerle, pero la división de las 168 no es como la de peso ligero. Peso ligero, peso Walter, las 175 libras, por ejemplo, son divisiones, las 115, son divisiones que son, que están muy, pero muy por encima de las 168, donde ahorita Canelo es el rey indiscutido. Ahora, Gerbonta es mi favorito en los ligeros. Es mi favorito. Para mí es el que más condiciones tiene, incluso por encima de Lomachenko. No me parece que Camboso sea el mejor, pero recuerden que las opiniones, cada uno tiene la suya, eso no tiene ningún problema, porque hay mucha gente que se ofende cuando tú le llevas la contraria, y se molestan, y se lo toman personal. Hace unos días tuve que poner a un amigo de Ebro, lo tuve que poner en su lugar, y Ebro me retiró la palabra por dos días. Por poco, la amistad mía de Ebro se va al garete de gato. Esto no fue fácil. Tuve que ir a casa de Ebro y hablar con la mujer de Ebro en el patio de Ibis, que es el lugar donde Ebro fuma tabaco. Ahora, Gerbonta de ganar, y yo creo que es favorito, y si está bien entrenado, creo que le va a ganar bien a Rolly Romero. Gerbonta de ganar, ¿cuál puede ser el camino en los ligeros? Yo creo que Gerbonta de Ibis está hace tiempo listo para las grandes peleas, pero lamentablemente, si se queda en PBC, si se queda con Froden Mayweather, esas grandes peleas van a seguir. ¿Qué edad tiene Gerbonta? Gerbonta tiene 27 años ya. O sea, ¿cuánto más hay que esperar? Claro. Las peleas grandes, ya hay grandes nombres en 135 libras. A mí, para mí coincido contigo, bueno, no coincido contigo en el sentido que para mí el boxeador más talentoso en peso ligero se llama Vasily y se ha pedido a Lomachenko. Para mí, Lomachenko es el mejor en 135, inclusive peleando en una categoría que no es la de él. Así como Canelo subía a 135, Lomachenko no es un 135, Lomachenko es un 126 que pelea en 135, 130, si me apuras un poco. Un 130, yo creo que más un 130 que un 126 por tamaño, ¿no? Así es, así es. Pero para mí Lomachenko es el mejor, Yerbonta tiene tendencia a engordar, yo no sé cuánto tiempo más pueda dar la 135 por un tema de disciplina en mi opinión, porque se habla como un globo entre pelea y pelea y eso no le favorece, ¿no?